¡Suscríbete al canal! Finalizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Les saludamos con mucho gusto esta noche de domingo 7 de diciembre del año 2014. Sea usted bienvenido a Punto por Punto. Antes de iniciar nuestro programa, quiero enviar una felicitación muy grande y muy afectuosa para mi hermano don Armando Pineda que hoy estuvo cumpliendo muchos años, algunos años. Muchas felicidades. Vamos a arrancar con la información. Hay ya movimiento en el Congreso, Javier, en torno al presupuesto. Todo va a indicar que se va a aprobar el paquete económico 2015, pero sin la línea de crédito que estaba solicitando el Poder Ejecutivo. Así es. Ya prácticamente sesionarán los diputados esta semana, el martes y el jueves. Y me parece que el jueves estarán cerrando prácticamente lo del presupuesto. El día 15 solamente asistirán a una ceremonia de clausura del periodo ordinario de sesiones. Y efectivamente el presupuesto de egresos consideraba ahí una cláusula que el Ejecutivo podría solicitar hasta el 5% del presupuesto total del Estado para una nueva línea de crédito, algo así como mil millones de pesos. Sin embargo, trascendió que el Ejecutivo pretendía solicitar de manera formal algo así como tres mil millones de pesos. Lo cual, desde luego, entre los diputados a quienes se les comunicó, se les llegó esta información, pues no fue una noticia bien recibida, no fue aceptada. La situación no está sencilla para el Estado. La deuda al día de hoy es de 4 mil 850 millones de pesos en el Estado. Y bueno, pues 3 mil millones de pesos sería todavía una carga más fuerte. Mira, un dato que yo no puedo dejar de mencionar es que efectivamente diputados del PRI y del PAN inmediatamente dijeron no a esa línea de crédito, pero algo que podemos y debemos destacar es la posición de los diputados del PRD, que a pesar de ser del mismo grupo político, de la misma institución política, los diputados del PRD revisan la petición y concluyen que no es conveniente y desisten incluso de ir al pleno al debate con los otros grupos parlamentarios. A mí me parece que es un buen mensaje. Sí, me parece que es una posición digna de un grupo parlamentario. Lo hemos visto que en otras legislaturas los diputados del partido del gobierno, en el poder, hacen lo que el gobernador dicta. ¿Tú te acuerdas que con Marco Antonio Adame mandaban el presupuesto y no le movían ni una coma? No decían nada. Como decían las abuelistas, no chistaban los diputados. Estaban sometidos a lo que dijera el gobernador de Acción Nacional. Bueno, y las vacadas pristas ni se diga. Eso te iba así. Y los gobiernos pristas pues tampoco se diga. Por eso es que me parece que hay que destacar el papel de los diputados del grupo parlamentario del PRD, de todos o de la gran mayoría, de la inmensa mayoría, que dicen no, a ver, hay que revisar este tema, no le conviene al Estado y no nos conviene como partido. Esto es en cuanto al presupuesto de egresos del Estado 2015, en cuanto a las leyes de ingresos que los 33 ayuntamientos enviaron a la Cámara de Diputados para ser revisada, bueno, pues hay algunos incrementos que se pretenden dar en algunos impuestos, en algunos derechos y uno de los diputados que desde que empezó a revisar las 33 leyes de ingresos, Andrés dijo, no van a pasar, no vamos a votar a favor de nuevos aumentos, de nuevos impuestos, de más cargas tributarias para los ciudadanos, fue el diputado Fernando Guadarrama del Partido Movimiento Ciudadano Andrés. Pues vamos a ver por qué también va a empezar a salir esta semana en paquete las leyes de ingresos de los gobiernos municipales, pero ya hay un consenso de que no habrá aumentos, lo van a revisar con lupa y aseguran que van a rechazar cualquier intención de subir los costos de los servicios o los impuestos actuales. Fernando Guadarrama es el que habla. Seguimos en análisis de las leyes de ingresos de los municipios y por supuesto estamos en contra de la alza, del aumento de los impuestos, no hay aumentos en diferentes índoles de diferentes municipios, como en la recolección de basura, con el tema también de... ¿Han generalizado el incremento? No, en algunos municipios, no es el caso aparentemente ahorita de Cuernavaca, pero sí en algunos municipios, en el caso de Yautepec, que están solicitando el incremento para el tema del agua, entonces es un tema que seguramente requiere mucha atención, pero la gente en las colonias nos dice que no tienen agua y que pagan su tarifa y que le van tandeando, que reciben la recolección del agua una vez a la semana. Cuando hemos recibido informes por parte de la auditoría, que en el 2010, 2011, pues ha habido desfalcos por parte del sistema de agua. No hay congruencia con los datos que solicitan las autoridades o los políticos en cuanto a un incremento de los impuestos en el tema del agua, cuando aparentemente no se ha hecho una buena aplicación de los recursos. Entonces mi propuesta es muy definitiva, muy clara, no al aumento de los impuestos municipales. Y por supuesto en el caso estatal seremos la misma, pero no estamos a favor del incremento. Otra buena noticia, Andrés, que esta semana da el Ejecutivo, porque la primera me parece que es una noticia positiva que desista el propio Ejecutivo de solicitar más endeudamiento a los diputados. Otra noticia fue que esta semana se anunció formalmente la cancelación, no la suspensión, porque hace dos semanas aquí mismo, en un domingo como hoy, hablábamos de que el gobernador decía que se había suspendido la compra, pero no la daba por cancelada. Fue cuando tuiteó esa mañana de domingo que los documentos respectivos serían enviados al periódico Reforma, que esa mañana había publicado precisamente, que se había comprado ese terreno para la construcción del Congreso del Estado en un 525% más caro. Así es que esta semana el gobierno del Estado anuncia formalmente que queda totalmente cancelada, que se le regresaron los 3 millones de pesos que había dado como anticipo de esta operación de compra-venta. Y pues me parece positivo que el gobernador analice y vea los impactos y cuando no le son favorables, tome decisiones como en esta ocasión favorables, positivas. Así es, se cancela. El consejero jurídico Juan Salazar Núñez confirmó que ya se canceló, que no hubo penalización al gobierno del Estado. Sí lo contemplaba una cláusula que esos 3 millones que se daban por anticipo en caso de suspenderse la operación se quedarían en pago. Sin embargo, hubo una negociación y afortunadamente no se castigan las finanzas del gobierno del Estado y este tema del predio se da por concluido. ¿En dónde se va a construir el nuevo Congreso? Si es que se construye, no lo sabemos. Hay un presupuesto destinado para ello. Lo cierto, Javier, es que muchos han dicho, bueno, pues ante tanta necesidad, tantas carencias en otros rubros, quizás no sea el momento de pensar en un nuevo Congreso. Claro, nada más que bueno, la solicitud que se autorizó al Ejecutivo de noviembre de hace un año fue por 2.806 millones de pesos y ahí van incluidos los 500 millones de pesos. Nada más habría que transparentar, porque eso sí sería lo correcto, esos 500 millones de pesos que ya deben de estar en la Tesorería de Finanzas del Estado, ¿qué se van a hacer con esos 500 millones de pesos que ya estaban destinados para la compra y construcción de una nueva sede legislativa? ¿Dejarlos ahí guardados y el próximo año buscar un terreno con buenas condiciones de compra y empezar la construcción? ¿O qué va a pasar? Eso sería conveniente explicarlo. Es la pregunta que seguramente se va a estar haciendo estos días por parte de los compañeros reporteros hacia los funcionarios, tanto de Hacienda como del Congreso del Estado. En otro tema, el Partido Revolucionario Institucional, en voz de su presidente Rodolfo Becerril, habló del operativo Tierra Caliente, que incluye a cuatro municipios de Morelos, junto con los municipios de Guerrero, Michoacán y Estado de México. Bueno, Rodolfo Becerril dice que es una noticia que tiene dos lecturas y así lo interpreta él. Bueno, por un lado está bien porque nos protege de la criminalidad, la presencia del ejército pues ayuda a desactivar el problema y a generar inseguridad, pero por otro lado es una alerta y un testimonio de que las cosas en la entidad no están bien y que a pesar del mando único no se ha podido todavía controlar en esa zona cuando menos el problema. Entonces tiene dos lecturas, una lectura benéfica en términos de que tendremos cobijo y protección y la otra que es una señal de que las cosas están mal ahí. Hasta aquí este primer bloque, Andrés, vamos a regresar con una entrevista que tuviste con Vinicio Limón Rivera, el dirigente de la CTM en el estado de Morelos. Más adelante tendremos en entrevista al director de obra pública del ayuntamiento de Tepoztlán, que está cerrando el presidente municipal Francisco Navarrete Conde a tambor batiente, cerrando con inauguración de obras, con puesta de piedras, arranque de obras, inauguración de obras, con muchas actividades pues tendremos también desde luego una entrevista con el director general del balneario Aguedionda. Con Enrique Lafitt, vamos a mensajes y regresamos con eso y mucho más. Esto es, esto es, punto por punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Porque en Nissan Iragorri, un buen fin no basta. Todo el mes de noviembre, ven y estrena un auto Nissan 2015 con la tasa de interés más baja del mercado, 7.9% anual y 0% comisión por apertura. Ven hoy a Nissan Iragorri. Te esperamos en Matriz Agrícola, Sucursal Cuantó, Sucursal Nagoya o Sucursal Cuautla. En Nissan Iragorri, no solo vendemos autos, regalamos sonrisas. ¿Tienes casa en Jutepec? Paga tu predial 2015 en noviembre y recibe el descuento más alto, 15%. Ya está en 50 si tienes 60 años o más. Además, 60% en recargos. ¡Aprovecha! Mientras más rápido pagas, menos fila, más beneficios, más obras. Jutepec, ciudad con sentido social. Imagina la UAM. La Máxima Casa de Estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta. Universidad socialmente responsable. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de Hostería Las Quintas. Deléitate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado. Contamos con distintas modalidades, un excelente ambiente, colegiaturas accesibles, instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados. Inscripciones abiertas todo el año. Sofista es el que hace sabios a otros. Llegó la hora de ponerse al día. El Ayuntamiento de Clantizapán te ofrece el 15% de descuento por pago anticipado en el crédito fiscal del impuesto predial 2015. Durante los meses de noviembre y diciembre a los contribuyentes en general. Con el pago de tus impuestos obtienes más y mejores servicios. Juntos por Clantizapán somos mejores. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Pues ya estamos en la recta final del año. Javier Pineda ya empiezan los convivios en las empresas, en las escuelas, en las familias. Y uno de los primeros fue Vinicio Limón Rivera, el líder de la CTM, en convocar a la clase política, principalmente a la PRIista, a un evento que se llevó a cabo este viernes en el sindicato de los petroquímicos allá en Jutepec, donde lograron la unidad que tenía tiempo que la CTM no se mostraba así, cohesionada, con todos los sindicatos de las diferentes agrupaciones que integran a la CTM. En esta recta final del año, Vinicio Limón, como secretario general de esta federación de sindicatos, logra que nuevamente estén juntos allí Ángel Trujillo, Valdemar Tinoco, una serie de líderes de la CTM que después de años se vuelven a juntar con sus grupos, con sus delegados de todas las empresas. Una muy buena señal y un buen mensaje, sobre todo de fin de año, para todos los afiliados. Yo recuerdo esos años brillantes de la CTM, por ejemplo, con don Gonzalo Pastrana, que fue cuando, en la época en la que yo empezaba el trabajo de reportero Andrés, se hablaba de que la CTM tenía 80 mil afiliados y los desfiles eran grandísimos, eran majestuosos con todas las organizaciones sindicales. Bueno, poco a poco se ha ido escindiendo porque han surgido otras agrupaciones, pero en la esencia la CTM sigue manteniendo esa cohesión, esa unidad. Así es. Bueno, de hecho, estamos viendo imágenes de esta reunión, de este convivio que tuvieron los CTMistas, donde estuvieron los sindicatos, por ejemplo, de la petroquímica, estuvieron los de la empresa Lala, Tokay, Cerveceros, Burlington, una gran cantidad de empresas que sus delegados, Cigar, Quirúrgica, en fin, muchos más que estuvieron ahí sus delegados conviviendo con los líderes de la CTM. Vinicio Limón también invitó a actores políticos, estuvo ahí el presidente del PRI, Rodolfo Becerril Estrafón, la CTM se mantiene como un grupo afín al Partido Revolucionario Institucional, pero también invitó al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, que no pudo acudir, sin embargo, llegó en su representación el secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez. Invitó también la CTM a todos los delegados federales, allí estuvieron el de la SCT, allí estuvieron del Economía, en fin, del Seguro Social, principalmente Manuel Ave Almada, estuvieron conviviendo con la dirigencia CTMista, y en el mensaje a cada uno, Vinicio Limón, a cada uno le dio cierto mensaje en política, en cuanto a desarrollo, en cuanto al trabajo que se está desarrollando. Pues si te parece Andrés, vamos a escuchar al dirigente estatal de la CTM, Ed Morelos. Punto por Punto Nosotros podemos decir claramente que las instituciones de este país no están en riesgo, no están en riesgo porque los grupos anarquistas y los grupos que están en un proceso de desestabilizar el país, finalmente son grupos que están orquestados por la delincuencia organizada y por el propio narcotráfico. Si en este país tiene que haber una revolución armada y tienen que caer las instituciones, eso solamente lo van a determinar los trabajadores y los campesinos de este país, como fue en 1910. Por tal motivo, no hay lugar de que nosotros tengamos una alarma de que va a haber trastornos de una mayor gravedad. Lo que aquí le estamos pidiendo al gobierno federal y al gobierno del Estado es que necesitamos que ya no haya tolerancia, que ya no haya tolerancia, que se les ponga un alto a toda aquella gente que viola la ley, porque tal parece que la impunidad es lo que campea en todo el país y nosotros los trabajadores somos los únicos cautivos que generamos impuestos y que semana por semana, quincena por quincena, se nos descuentan nuestros recursos. ¿Para qué? Para el presupuesto general y para el presupuesto estatal. Por tal motivo, los trabajadores que vivimos en paz tenemos que sostener a las instituciones de este país, pero por el otro lado, tenemos que decirle al gobierno que no más impunidad a nivel general y a nivel estatal, que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer para que se aplique la ley. A Braco Ramírez, cuando entró a su gobierno, lo que le pidió la CTM fue mano dura, porque se requiere mano dura, porque si no, todo el mundo hace lo que quiere y por eso en este país toman las carreteras 10 encapuchados y la policía federal está a un lado y no hace absolutamente nada. Y eso se llama impunidad, que no hay Estado de Derecho. Hoy los trabajadores pedimos que prevalezca el Estado de Derecho, porque nosotros, los trabajadores, estamos siempre dentro del Derecho y debemos hacer valer las leyes y la Constitución. Ese es el llamado que le hacemos al gobierno estatal y al gobierno federal y directamente al presidente de la República, porque no podemos vivir en el sobresalto de que 10.000, 15.000, 30.000 quieran destabilizar al país. Son movimientos sociales auspiciados por los contras. Estamos en un año electoral y la pregunta es ¿quiénes fueron los causantes responsables de Ayotzinapa, si no un presidente municipal perredista y no un gobernador perredista? Y luego entonces, porque esto lo ha convertido en algo político en los medios de comunicación. Nosotros vamos a defender las instituciones y las instituciones son las que salvaguardan la vida de cada uno de los mexicanos. Por eso, cerrando este fin de año, yo convoco a las organizaciones a que estemos atentos a un llamado y de ser necesario a una movilización estatal y después una movilización nacional para demostrar que somos mayoría los que estamos pidiendo en este país haya paz. Punto por punto. Bueno, y también en esta reunión, Javier, te deseas unos momentos, Vinicio Limón saludó a cada uno de los invitados, por ejemplo, al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le dio todo su respaldo para que pronto ya se termine el distribuidor vial de Palvira, de ahí del Polvorín, que lo conocemos más como el Polvorín, pero ahora se llama Palmira, el Puente Apatlaco, toda esa zona de obra que es muy grande. También Vinicio Limón dijo, bueno, pues esperamos que pronto esté concluida, tiene todo el respaldo. No es fácil. Los medios de comunicación que no se desesperen. Lo cierto es que es una obra importante, pero ya es necesario que se concluya. Políticamente, Vinicio Limón Rivera se pronunció porque el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cornavaca sea de unidad, es decir, que los aspirantes, estamos hablando de Matías Nazario, de Francisco Moreno, de la propia diputada federal, Marisela Velázquez, ahí les decía que el candidato que sea nominado por el PRI goce del respaldo de los demás, no salgan con que finalmente ya no lograron la nominación y se va por otro lado. Él como dirigente de CETEMISA también aclaró que no busca ninguna posición de carácter electoral. Mira, me parece muy importante que la CETEM esté fungiendo, que esté siendo importante en este trabajo que se tiene que ir realizando para encontrar a un candidato de unidad. Efectivamente, lo dijo el propio César Camacho, ahora que estuvo aquí en el estado de Morelos, o sea, juntos son invencibles. Por su lado, pues, llevan el riesgo de que puedan perder Cuernavaca, es muy probable, si van por separados, si los grupos siguen trabajando como tradicionalmente lo han hecho, cuando el candidato, cuando el aspirante no es el candidato, pues opera, no se va del PRI, sino que desde dentro del PRI opera en contra del candidato. Así le hizo Jorge Meade con Jorge Morales Barut. Te recuerdas, hace ya casi tres años, las cartas que le enviaba, la guerra sucia a través de las redes sociales, eso, la verdad que no le hizo mucha mella a Jorge Morales Barut, porque Jorge Morales traía su bagaje político, su imagen como muy bien, una buena imagen, muy bien visto por la sociedad. Pues fíjate, yo le he dicho a los PRI, así lo digo, creo que el PRI, yo difiero de lo que dice Camacho, de lo que puede decir incluso Becerril, que unidos son invenciales, difiero totalmente, yo creo que unidos están en condiciones de dar la pelea, es decir, más aquí en Morelos, aquí en Morelos el PRI no la tiene fácil, de hecho, el partido a vencer en Morelos es el PRD, que es gobierno, es el partido a vencer el PRD, el PRI es un partido, pues bueno, son gobierno federal, pero aquí en Morelos son oposición, así es que yo creo que unidos les da para dar la pelea. Sí, unidos, no, unidos les da como para dar la pelea y probablemente mantener Cuernavaca, ¿no? Unidos, con un buen candidato, con una buena campaña, que no va a ser nada fácil, que no va a ser nada fácil, porque ya desde hace algunas semanas se adelantó que va a haber guerra sucia, pero susísima y pues no va a ser nada fácil de hacer campaña y estarse defendiendo de todo lo que viene. Pero fíjate, otro líder setemista que quiero destacar es a Valdemar Tinoco, él es parte del grupo que en su momento encabezó Tito Barrera Ocampo, nadie lo puede negar, Tito Barrera era un setemista muy importante, su grupo sindical era muy influyente, tras su muerte se dispersó el grupo, ha tratado de asumir el liderazgo Andrés Tufiño Barrera de Cuauta, pero Andrés la verdad pues no no tiene ese talento, ese carisma, esa fortaleza que tenía Tito Barrera para tener un grupo tan grande, poco a poco se le ha ido desmembrando, pero también Valdemar Tinoco que es parte de ese grupo dice ya hay un acuerdo mientras no se ataquen unos a otros la unidad de ese grupo del sindicato Ignacio Guerra Vásquez que son varios sindicatos que lideraban en su momento Tito Barrera va a lograr vamos a escuchar como lo señalaba Valdemar Tinoco punto por punto últimamente tuvimos una reunión tu servidor con Andrés Tufiño hicimos el compromiso porque yo le decía mira yo no me meto con nadie yo los respeto yo jalo con todos aún con las diferencias que ha habido tú no sé si te ha tocado ir a los eventos de los plenos y quien lleva más delegados soy yo como siempre mi gente está Andrés jamás yo le he negado el respaldo a la CTM y a todos ustedes yo lo que no se vale que pues me quieras pegar porque no lo voy a permitir y si tú quieres la unidad mamá respétame como yo te respeto y no hay problema y hemos hecho ese pacto con Andrés Tufiño Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos La maestra El doctor El carnicero La señora de la tienda La enfermera El ingeniero La señora de las tortillas El mecánico La señora de la sonda El vulcanizador La señorita del banco Mamá Papá Los abuelos Todas y todos hacemos ciudadanía Ciudad con sentido social Con recursos propios Antepadres de familia Maestros y alumnos Inauguramos la techumbre de la telesecundaria Ignacio Ramírez en Chiconcuac 730 metros cuadrados Más de 780 mil pesos en inversión Palabra cumplida Raíces, tradiciones Y progreso Oye Rocío Yo quería estudiar para policía pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá No te preocupes las cosas están cambiando Este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos áreas importantes como seguridad mejorando el salario de los policías Con razón chichivemos si le van a entrar Así es nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros Sí, abue Trabajo y acuerdos 52ª legislatura Escuela Superior de Cuautla Licenciatura en Derecho Licenciatura en Intervención Psicopedagógica Licenciatura en Educación Incorporadas a la SEP Colegiaturas Accesibles Ven, Conócenos y Pide Informes Avenida Reforma 131 Cuautla, Morelos El Ayuntamiento de Jogutla trae para ti la campaña de descuentos en el pago de servicios del agua potable 2015 Paga 11 meses por todo el año 2015 Sí, escuchaste bien Solo paga 11 meses por todo el año 2015 50% de descuento en recargos 100% de descuento en gastos de cobranza ¿Qué esperas para ponerte al corriente? Solo tienes hasta el 30 de enero del 2015 Con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jogutla Gobierno Abierto Nissan Innovation That Excites Nissan Agrícola te recuerda la importancia de realizar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía Este debe ser cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses lo que ocurra primero Revisamos desde la batería hasta las llantas Este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan Visítanos en Avenida Morelos Sur 35 Colonia El Polvorín o agenda tu cita al 314-3090 extensión 237 Síguenos en Twitter arroba Nissan Agrícola Nissan Innovation That Excites Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Saludo con mucho gusto a Enrique Lafitte el director del balneario Aguedionda aquí en Cuautla Morelos Andrés Lagunas bienvenido nuevamente muchas gracias por venir por acompañarnos Gracias Enrique pues estamos arrancando diciembre ya corrieron los primeros días vienen las fiestas de Navidad de Año Nuevo y el balneario Aguedionda se está preparando para que la gente pueda venir en este periodo vacacional a este sitio Así es Andrés bueno Aguedionda como siempre está preparándose para este periodo vacacional es una de las mejores temporadas que tenemos por supuesto a partir del día 18 que terminan clases empezamos a recibir a la gente hasta el día 7 de enero y nos preparamos como siempre con el balneario más limpio más divertido con el programa de renovación que tenemos las nuevas atracciones lo que hemos avanzado en estos 22 meses que tuvimos de gestión hasta el día de octubre pasado donde renovamos las instalaciones en la planta baja hicimos una cancha de fútbol que estamos viendo aquí al fondo que renovamos nuestros jardines que tenemos ahora un spa muy bonito de primerísima calidad tenemos unos baños de vapor extraordinario de sauna de extraordinaria calidad tenemos también nuestras entradas ya renovadas ya contamos con el elevador así que yo creo que hoy Aguedionda perdóname la inmodestia vive una época de oro que hay que disfrutarlo hay que vivirlo y por supuesto venía a disfrutar este extraordinario manantial de aguas minero medicinales y bueno la sorpresa no sé si dé tiempo a la administración de este balneario pero la sorpresa podría ser el rescate de un viejo jacalón que algunos vimos insalubre sucio abandonado incluso y que apenas en días recientes lograron recuperarlo Enrique fíjate que sí resulta que hemos trabajado en muchos aspectos del balneario hemos puesto sistemas de riego por aspersión en nuestras amplias y muy bien cuidadas áreas verdes hemos cuidado cámaras de vigilancia tenemos muchos avances tenemos internet gratuito y estamos instalando calefactores solares hemos avanzado en muchas áreas y en muchos sentidos pero también lo muy importante es que con el apoyo del gobierno municipal rescatamos un lugar que tenía 18 años en manos de alguna persona que tenía un pseudo restaurante y del cual venían 7 de cada 10 quejas de agua de onda de manera que hoy a través de un proceso de dos años que nos llevó pero ya lo tenemos ya nos entregaron esa área que son cerca de 1200 metros cuadrados que era la única área que no habíamos podido intervenir para arreglarla y hoy ya lo estamos haciendo nos vamos a ir muy lentos porque requiere una gran inversión lo estamos haciendo insisto como todo lo que hemos hecho con nuestros recursos y con nuestro personal pero la buena noticia bueno es que ya lo rescatamos y ahora poco a poco lo vamos a ir poniendo en operación bueno desde ya no hay que esperar a que salgan los niños de vacaciones desde ya se puede venir usted con toda la familia a Huedionda la verdad es que está espléndida la alberca iba a decir pero bueno es un manantial que tiene una enorme alberca familiar Enrique y aquí en Huedionda lo que me sorprende es que por más que bajen las temperaturas en cualquier parte del país o del estado aquí hay calor así es bueno nuestro manantial nos da 850 litros de agua por segundo tenemos dos albercas una que mide 80 por 20 la otra mide 40 por 20 y siempre a 27 grados centígrados y si tenemos que aquí en Cuauht es un maravilloso clima de 29 grados centígrados en promedio pues la verdad es que hoy es envidiable mientras en algunos lugares del país están congelando pues aquí tenemos un sol esplendoroso en Cuernavaca misma pues si estamos padeciendo el frío en la casa mejor vengase al balneario Aguedionda aquí en Cuauhtla va a pasar un estupendo día Enrique platícanos para finalizar de esta campaña que inició Aguedionda de compromiso con la gente que menos tiene en Cuauhtla de abriguemos Cuauhtla que significa esta campaña desde cuando inició como puede participar la gente como no con mucho gusto mira en Aguedionda tenemos programas sociales que casi abarcan ya las 8 mil personas beneficiadas estos programas sociales son a través de las escuelas de natación de lo que son los grupos de acuazumba de acuairobics de lo que son las albercas las clases especiales para niños especiales vaya tenemos también lo que son los grupos de rehabilitación médica y nuestro programa más grande que es Más Vida Tu 60 en el cual tenemos casi 5 mil personas junto con los representantes de estos grupos platicamos de la necesidad de que hoy que viene esta temporada invernal lo que tenemos que hacer es apoyar a la gente que menos tiene así que nos dimos a la tarea de diseñar un programa de apoyo que se llama abriguemos Cuauhtla precisamente cuyo objetivo es el de hacer acopio del mayor número de prendas de vestir nuevas usadas en buenas condiciones tenemos calzado cobertores cobijas todo lo que se refiere a alimentos no perecederos para que en conjunto con este grupo de representantes de los programas sociales de Aguillonda los vayamos a entregar a las familias que son muchas y más desprotegidas de aquí de la ciudad pues ya aquí en Cuauhtla ya la respuesta es positiva ya estamos viendo que está llegando gente a colaborar yo sí haría énfasis para que se sumara la gente de Yautepec la gente de Ayala que está aquí cerca de Cuauhtla por qué no la gente que nos ve en Cuernavaca Milano Zapata Jutepec Zapata Temisco que venga a disfrutar del balneario Aguadionda que además los costos son muy accesibles y si tiene una prenda en buen estado y quiere donarla adelante hágalo y yo haría énfasis hay que donar también los alimentos que no son perecederos que vienen en latas para que se le pueda hacer llegar a quien menos tiene a mí me parece una campaña con mucha responsabilidad y sensibilidad social Enrique Bueno Aguadionda siempre se ha distinguido por este carácter social y hoy precisamente lo refrendamos en esta campaña abriguemos Cuauhtla por lo cual yo le pido amablemente a la gente que ese espíritu solidario que siempre hemos notado siempre se ha hecho patente aquí en Aguadionda hoy otra vez podamos recurrir a toda esta gente bondadosa y nos traiga este tipo de productos de los que hablamos y ese tipo de ropa calzado cobijas que pudieran ayudarnos a hacerla e ir a hacer entrega de todo lo recaudado a las colonias más desprotegidas a la gente que más lo necesita Pues enhorabuena esperemos que esta campaña sea un éxito yo le retiro la invitación para que venga al balnear Aguadionda Enrique hay muchos sitios de contacto para la gente que dice bueno y si no puedo ir personalmente quiero mandar a alguien a qué número telefónico en qué sitio de internet podemos informarnos más de esta campaña de abriguemos cuautla y con esto terminamos Claro que sí con mucho gusto mira tenemos una página en facebook que se llama Aguadionda la mejor agua del mundo ahí nos mandan un inbox y nos dicen a dónde podemos pasar a recogerlo nosotros mandamos por lo que ellos nos digan en la entrada principal del balneario ahí es en donde está la urna donde está haciendo acopio de todo esto y nada más hablándonos por teléfono al 35 200 44 también lo registramos y vamos a sus casas por lo que por lo que puedan donar Muchas gracias Enrique Lafita algún saludo a la gente que nos está bien Pues claro que sí y sobre todo con el propósito de que vengan estas vacaciones aquí a Aguadionda que los esperamos con los brazos abiertos En Tepoztlán el gobierno que encabeza Francisco Navarrete Conde está cerrando mucho muy fuerte este 2014 con inauguración de obras con arranques de muchas otras y de eso vamos a hablar con el director de obras del ayuntamiento Leonel Gómez Ortiz a quien saludo con mucho gusto ¿Cómo está? Buenas tardes Muy bien muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo está cerrando? Tengo entendido que esos últimos días ha sido de mucha actividad por parte del presidente municipal de su cabildo de los funcionarios del ayuntamiento con el apoyo de diputados federales y de senadores que han logrado bajar recursos para el municipio Así es Sí, de hecho se está cerrando fuerte este año pero el trabajo es desde principio de año al igual que 2014 2013 fue de una intensa gestión por parte de nuestro presidente municipal Francisco Navarrete Conde y con el apoyo de diputados y senadores federales También hemos tenido el apoyo la buena relación con las dependencias que nos han ayudado a aterrizar estos recursos tal es el caso de la CDI que es la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas el caso de FONAPO y obviamente el apoyo repito del diputado y el senador federal por ese distrito y pues obviamente da un seguimiento a todas estas obras tenemos muchos rubros atacando obviamente la infraestructura básica en el municipio no dejando de lado la infraestructura deportiva lo que es la cultura entre otras Si es usted tan amable de mencionarnos algunas de las grandes obras me parece que para una comunidad para una colonia para los habitantes de una calle es importante la obra por más pequeña que parezca es importante el colocar una lámpara el pavimentar una calle el meter drenaje agua potable pero citando en estos grandes rubros algunas de las obras más trascendentes Claro que sí al igual que en el municipio al igual que en la cabecera Santa Catarina por ser una población ya con más de 4.500 habitantes ha tenido la necesidad de incrementar su infraestructura tanto en agua potable como en drenaje y así mismo en saneamiento a través de la CDI se ha dado un importante recurso el cual asciende a la cantidad de 18.837.000 pesos en 4 obras principales está la ampliación del sistema de agua potable que incluye desde la perforación del pozo y la ampliación de la red de agua con un monto de 7.770.000 pesos la construcción de una planta de tratamiento insisto para poder sanear estas aguas que diariamente utiliza la población de Santa Catarina con un importe de 7.780.000 pesos y así mismo proyectos para el siguiente año que tengamos la oportunidad de gestionar ante la misma dependencia CDI así como obras pequeñas de electrificación en la misma zona ¿Esto es en el caso de Santa Catarina? Así es es el caso de Santa Catarina las otras cifras importantes que tenemos son en infraestructura deportiva tenemos 7 millones para una unidad deportiva que es en el campo 1 y 2 que es el campo principal de aquí de la cabecera y 10 millones para el campo 4 y 5 que lo tenemos al sur de la población son de las cifras importantes que podemos manejar sin dejar de lado obviamente las pavimentaciones y demás otras obras que podemos ir hablando en este momento muy importante la rehabilitación de espacios deportivos también está ya la adecuación para que pronto llegue a jugar a Tepoztlán un equipo de segunda división así es se pensó en medidas profesionales para que en un futuro aunque no se tenga pensado en este momento pero en un futuro se prevea la incorporación de un equipo de segunda o tercera división tener las medidas reglamentarias para que podamos meter ahí tanto al equipo como a la gente visitante de estos partidos señor director el presupuesto que se ha ejercido este año en materia de obra pública en Tepoztlán claro que sí la cantidad total en este 2014 ejercida en el municipio asciende a la cantidad de 113.716 pesos en todos los programas que hemos mencionado perfecto y el presupuesto que se prevé ejercer el próximo 2015 como está contemplado don Leonel claro que sí miren que diera uno porque fuera superior a esta cantidad pero sabemos que es un año electoral entonces consideramos que pueda si no igualar esta cantidad pero si andar cerca de los 100 millones de pesos una cifra muy importante para cuantos pueblos hay en el municipio de Tepoztlán son 5 comunidades más colonias aledañas a la cabecera bueno pues alguna cosa que usted desee destacar me parece que un año pues importante creo que de muchos logros en materia de obra pública para el municipio desde luego que pues nunca es suficiente el recurso para poder responder a todas las necesidades de los habitantes pero sin duda un año muy positivo para el municipio de Tepoztlán algún mensaje para la gente que ya disfruta de nuevas obras y para la gente que espera que el próximo año se cristalicen otras claro que sí solo decirle a la gente que no olvidamos las promesas de campaña que se hicieron por parte del presidente municipal hemos atacado todos los rubros posibles sabemos que 100 o 200 millones nunca va a ser suficiente para la gente pero hacemos todo lo posible por llegar hasta su comunidad llegar hasta su calle llegar a resolver esas necesidades que tienen y bueno cumpliendo no omito mencionar que se han dado muchos apoyos también con recursos propios lo cual estamos limitados pero hacemos lo posible por cumplir esas necesidades de la gente muchas gracias es el director de obras del ayuntamiento de Tepoztlán Leonel Gómez muchas gracias nuevamente gracias gracias vamos a unos mensajes regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos llegó la hora de ponerse al día el ayuntamiento de Tepoztlán te ofrece el 15% de descuento por pago anticipado en el crédito fiscal del impuesto predial 2015 durante los meses de noviembre y diciembre a los contribuyentes en general con el pago de tus impuestos obtienes más y mejores servicios juntos por Tepoztlán y Tepoztlán somos mejores sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de Hostería Las Quintas deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas un lugar con magia hace dos años inició nuestra convicción la fortalecemos hoy mando único coordinar profesionalizar para la protección de los tuyos mando único y C5 Morelos Seguro precursores del control estatal de la policía Visión Morelos ¿Tienes casa en Jutepec? Paga tu predial 2015 en noviembre y recibe el descuento más alto 15% y hasta de 50 si tienes 60 años o más además 60% en recargos ¡Aprovecha! Mientras más rápido pagas menos fila más beneficios más obras Asquil de Bec Ciudad con sentido social ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan, eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos pues si es así sí voy vamos ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado contamos con distintas modalidades un excelente ambiente colegiaturas accesibles instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados inscripciones abiertas todo el año sofista es el que hace sabios a otros porque en Nissan y la Gorri un buen fin no basta todo el mes de noviembre ven y estrena un auto Nissan 2015 con la tasa de interés más baja del mercado 7.9% anual y 0% comisión por apertura ven hoy a Nissan y la Gorri te esperamos en matriz agrícola sucursal cuantos sucursal nagoya o sucursal cuautla en Nissan y la Gorri no solo vendemos autos regalamos sonrisas imagina a la UAM la máxima casa de estudios del estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes la investigación y la extensión de la cultura visita nuestra página www.uam.mx vive a la UAM por una humanidad culta universidad socialmente responsable el ayuntamiento de Jogutla trae para ti la campaña de descuentos en el pago de servicios del agua potable 2015 paga 11 meses por todo el año 2015 si escuchaste bien solo paga 11 meses por todo el año 2015 50% de descuento en recargos 100% de descuento en gastos de cobranza que esperas para ponerte al corriente solo tienes hasta el 30 de enero del 2015 con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jogutla gobierno abierto capacítate en el ICATMOR amplía tus oportunidades para obtener un empleo en noviembre y diciembre cursos de capacitación en alimentos y bebidas estilismo belleza personal y diseño gráfico más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx capacítate el futuro en tus manos visión morelos Bueno pues ahora vamos a un recorrido por la información más importante que se ha generado en Coautla la región sur también primero con Dulce Valdepeña y después con Perla Aguilar adelante por favor compañeras Gracias buenas noches a todos descomentos de la zona oriente que refugia Maro Luna presidente municipal de Yecapixtla junto con personalidades de las esferas de gobierno del estado y federal dieron el banderazo de obra del programa Habitat para la rehabilitación de la colonia Juan Morales con pavimentación drenaje y alumbrado público con la inversión de poco más de 6 millones de pesos para esta comunidad una obra sin precedentes al ser beneficiada por primera vez con el programa Habitat el alcalde reiteró que su gobierno ha puesto énfasis en el arranque de programas para la recuperación de espacios públicos como muestra de trabajo coordinado que realizan las tres esferas de gobierno al darse la tarea de trabajar en conjunto para regularizar zonas que han sido rechazadas En otro tema Rodolfo Tuirán Gutiérrez subsecretario de educación media superior señaló que son 650 mil jóvenes cada año quienes renuncian a continuar sus estudios durante la etapa de la educación media superior esta cifra esta cifra representa el 15% del total del alumnado de este nivel educativo durante su visita a la reunión nacional de directores de la DGTI 2014 en Huastepec señaló entre las causas del abandono escolar el factor económico así como la falta de interés de los jóvenes en los planes y programas educativos donde indicó que los estudiantes no habían reflejado sus intereses en Cuauhtla está latente un conflicto entre agrupaciones de comerciantes que buscan ocupar el espacio del Zócalo en la temporada de fin de año en Atatlaucan fue tomada la presidencia municipal por transportistas de la Ruta 15 con el fin de agilizar la resolución que desde hace semanas mantienen con la organización de mototaxis de la comunidad de San Miguel Tratetelco tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte acordaron realizar operativos para revisar la documentación y realizar mesas de trabajo por lo que el conflicto aún no tiene una solución definitiva en el municipio de Ayala un centenar de ejidatarios de Halostock tomaron las instalaciones de la sede universitaria de la UAM para exigir el regreso de las licenciaturas que fueron cambiadas a las sedes de Totolapan Coautla y de Tela del Volcán tras una reestructuración de la máxima casa de estudios en la cual los campesinos aseguran que se ven afectados al aumentar el costo del transporte este tema será llevado a consejo universitario tras un diálogo con el rector Alejandro Vera Jiménez donde se revisará el convenio con el ejido al donar 30 hectáreas para la institución educativa y en información oficial el alcalde de Ayala José Manuel Tabla Cimentel anunció que para el año 2015 se logró gestionar una inversión de 33.1 millones de pesos que ayudarán a fortalecer la oferta cultural del municipio como la Fiesta Nacional Zapata y otras celebraciones que enaltecerán el sentido de pertenencia de los ayalenses principalmente jóvenes lo anterior durante la ceremonia de develación de una fotografía ecuestre inédita del general Eufemio Zapata en la Casa Museo Emiliano Zapata en Anenecuilco este reporte es de la zona oriente hola que tal compañeros como están muy buenas noches un saludo para ustedes y por supuesto para el auditorio de punto por punto yo soy Perla Aguilar y este es el resumen de la zona sur del estado de Morelos este domingo quedó conformado el comité directivo municipal del PRD en Jojutla con una planilla por unanimidad los consejeros municipales eligieron a José Santos Campos Méndez como presidente y a Patricia Loaesa como secretaria general también se integró la mesa directiva y quedaron conformadas las 11 secretarías del comité municipal al respecto la presidenta del municipio de Jojutla Hortencia Figueroa Peralta también perredista explicó que el respaldo que el consejo municipal del PRD dio al profesor José Santos Campos marca una nueva etapa en la historia del partido que por diversas circunstancias en años anteriores no se había conformado y con esto se alistan para el nuevo proceso electoral en tanto que el diputado Juan Ángel Flores Gustamante emanado del PRD señaló que este día debieron de haber quedado conformados la mayoría de los comités municipales en Morelos destacando que el PRD no está debilitado y estará más cercano a la gente por otro lado informarles que el ayuntamiento de Jojutla en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y como parte de las actividades de la red de mujeres de Jojutla que coordinó SIDAL y que formó a las mentoras impartió una plática de sensibilización hacia los varones y realizó también la colocación de pulseras blancas a varones como símbolo de paz y no violencia hacia las mujeres también comentarles que continúan llevando conferencias en escuelas en el DIS municipal y en otras áreas que se requieren también incluyen a funcionarios del propio ayuntamiento informarles también que en el marco del Día Internacional de la Discapacidad Marta Cuevas directora del Centro de Atención Múltiple Número 3 con sede en el municipio de Tlaquiltenango exhortó a los padres de familia de la región sur como Tlaltizapán Zacatepec Jojutla y el mismo Tlaquiltenango a llevar a los niños con discapacidad intelectual o que padezcan o que sean sordos a darles la oportunidad de cursar su educación básica en este plantel ya sea en preescolar y primaria además también imparten cursos de capacitación laboral para los mayores de 15 años con el fin de que también este sector de la población tenga una opción laboral dijo que la meta pendiente es la construcción de la secundaria para este sector que fue una promesa del gobernador Graco Ramírez y que ellos ya cuentan con un terreno que fue donado por el ayuntamiento de Tlalquiltenango por el momento los pequeños que egresan de primaria del camp número 3 toman clases en una telesecundaria de Zacatepec la telesecundaria Lázaro Cárdenas compañeros amigos hemos llegado al final de esta sección hasta la próxima esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos con recursos propios ante padres de familia maestros y alumnos inauguramos la techumbre de la telesecundaria Ignacio Ramírez en Chiconcuac 730 metros cuadrados más de 780 mil pesos en inversión palabra cumplida Raíces, tradiciones y progreso ¿Sabías que en Chutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México prevente analízate y trátate el servicio es gratuito más información en www.chutepec.gov.mx llámanos 516-8208 Chutepec ciudad con sentido social Escuela Superior de Cuautla Licenciatura en Derecho Licenciatura en Intervención Psicopedagógica Licenciatura en Educación Incorporadas a la SEP Colegiaturas Accesibles Ven, conócenos y pide informes Avenida Reforma 131 Cuautla, Morelos Oye Rocío yo quería estudiar para policía pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá No te preocupes las cosas están cambiando este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad mejorando el salario de los policías Con razón chichivemos si le van a entrar Así es nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros Sí, abue Trabajo y acuerdos 52ª Legislatura Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de Ostería Las Quintas Deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales Inicia tus mejores días en Ostería Las Quintas Un lugar con magia Hace dos años inició nuestra convicción La fortalecemos hoy Mando Único Coordinar Profesionalizar y Actuar Para la protección de los tuyos Mando Único y C5 Morelos Seguro Precursores del control estatal de la policía Visión Morelos Nissan Innovation That Excites Nissan Agrícola te recuerda la importancia de realizar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía Este debe ser cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses lo que ocurra primero Revisamos desde la batería hasta las llantas Este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan Visítanos en Avenida Morelos Sur 35 Colonia El Polvorín o agenda tu cita al 314-3090 extensión 237 Síguenos en Twitter arroba Nissan Agrícola Nissan Innovation That Excites Llegó la hora de ponerse al día El Ayuntamiento de Clantizapán te ofrece el 15% de descuento por pago anticipado en el crédito fiscal del impuesto predial 2015 durante los meses de noviembre y diciembre a los contribuyentes en general con el pago de tus impuestos obtienes más y mejores servicios Juntos por Clantizapán somos mejores Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Esta semana la Presidenta Municipal de Jutepec ha tenido también muchísima actividad uno de los eventos más recientes tiene que ver con el fortalecimiento de la economía del municipio y de los emprendedores entregó junto con autoridades estatales y federales 2.4 millones de pesos para 90 proyectos de 90 distintos emprendedores ahí en el municipio de Jutepec los invitamos para que nos sigan a través del twitter y del facebook en la cuenta arroba punto por punto tv y a través de nuestro portal punto por punto tv punto com todos los días a cada momento amigo Andrés Lagunas muchas gracias por lo pronto buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto un saludo a y y y y y Gracias.